¿Qué están haciendo ustedes como legisladores para buscar esta reconstrucción de los hospitales de la región? Bueno, me siento feliz, orgullosa y contenta con el presidente que tenemos, el licenciado Daniel Medina, y en mi condición de pediatra. Se le solicitó, y ya ustedes oyeron al regional del presidente de la República, ha dado varios millones para la región entera, para lo que es la modernización y la remodelación de todos los hospitales, no solamente de la provincia Valverde, sino de toda la línea noroeste. Además de eso, nos reunimos con Alejandro y le solicitamos a la Junta Central Electoral que nos donara el terreno para hacer un centro diagnóstico, y la Junta Central Electoral ya donó los terrenos y próximamente también se va a construir un centro diagnóstico que va a venir a mejorar la condición de vida de todos los habitantes de la provincia Valverde. Se está jugando con vida, algo que nosotros tenemos que preservar. Y el presidente de la República, si ustedes saben, que ha hecho aportes grandiosos a la salud, incluyendo hasta para las enfermedades catastróficas. Y en un hospital, como se le explicaba a él, que es un hospital regional, además del hospital regional, tenemos toda la persona de nuestro vecino país, de Haití. Ustedes saben que también este hospital sirve de aliento a cuando ellos ya no pueden conseguir su salud. En su país vienen aquí también. Es decir, que aparte de la puerta de entrada de la línea noroeste de la región, también somos como si fuera un reservorio del país hermano. Así que el presidente, mirando todo esto, donde ustedes saben que su política es de inclusión, donde él dice que nadie se quede fuera, que todos se han incluido, sin mirar color, sin mirar nacionalidad, él está aportando en lo que tenía que hacer. El presidente de la República está haciendo lo que nunca se ha hecho, en la revolución de la salud de la provincia y del país. Doctora, ¿contará esto, paralizará la nueva conclusión de un hospital nuevo que se gestionó, que se aprobó? No, no, una cosa no tiene que ver con la otra. Mientras viene la construcción del hospital nuevo, que se ha gestionado y que es una necesidad para la región, se va adecuando este hospital. Ustedes saben que no tenemos área de intensivo, que la cirugía, el área es muy pequeña, que tenemos que ampliar habitaciones, que tenemos que hacer el centro diagnóstico. Es decir, una cosa no tiene que ver con la otra, se hará la construcción del hospital nuevo, pero en lo que eso viene se va ampliando y remodelando el que tenemos, adecuando. Ya ustedes ven que en 47 años nunca se le ha hecho una remodelación. Es decir, que este presidente, Damiro Medina, vino a hacer su primera remodelación, velando por la salud de este pueblo. Gracias.